Prometiste salvarme la vida Te creí, perdoné tus mentiras Y otra vez me dejas de herida Mi corazón echó trizas Déjalo morir, no insistas No olvidé, te borré de mi vida Dices lo siento, te prometo no hacerlo Créeme de nuevo, quiéreme otra vez Ya sé que tú no me haces bien Óyeme, lo lamento Ya no te creo Quédate lejos, ya me cansé Oh, no insistas en volver atrás No puedo perdonar, perdonar, perdonar No voy a perdonar, perdonar, perdonar No puedo No intento llorar, no te funcionó Tú ya es la culpa, no de las dos Aquí la mala no soy yo No digas que mereces mi perdón No trates de excusarte, por favor Se acabó tu tiempo, terminó nuestra amistad Dices lo siento, perdonar, 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 perdonar Perdónar, perdonar, 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 perdonar Dices lo siento Dices lo siento, te prometo no hacerlo Créeme de nuevo, quiéreme otra vez Ya me cansé Óyeme, lo lamento Ya no te creo Quédate lejos, ya me cansé Oh, no insistas en volver atrás No puedo No voy a perdonar Perdonar, perdonar Perdonar, perdonar Perdonar Perdonar